Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Hoy es jueves 5 de octubre de 2023. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de la Ley de Gasto Público del Estado de Tamaulipas. Las entidades federativas pueden definir el esquema que consideren adecuado para garantizar el derecho a la vivienda de sus trabajadores. En materia de paridad, el reto es eliminar la violencia política en contra de las mujeres, aseguró la ministra Yasmín Esquivel Mosa. Nos trasladamos al edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien tiene los detalles de lo que resolvió este día el Pleno del Tribunal Constitucional. Adelante Mario, con tu reporte, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del Estado de Oaxaca. Declaró la invalidez de disposiciones que imponían multas por no portar cubrebocas en la vía pública y en el transporte público cuando hubiera enfermedades que pongan en riesgo la salud de la población y en tiempos de pandemia. Vamos a escuchar a la ministra ponente, Loreta Ortizal. Al respecto, se considera que los preceptos impugnados resultan violatorios del principio de seguridad jurídica, pues la infracción no se relaciona ni condiciona a la declaratoria previa por la autoridad sanitaria competente federal o local del uso obligatorio de cubrebocas, de modo que se deja a la apreciación de la autoridad municipal determinar en qué casos y cuándo se requiere portar dicho cubrebocas. En este asunto, el Pleno también invalidó de esas normas la imposición de multas contra quienes organizaran o participaran en juegos, deportes o celebraciones en lugares públicos y que causaran molestias o pusieran en peligro a vecinos o a conductores de vehículos. En el primer asunto resuelto, en la primera acción de inconstitucionalidad resuelta en esta sesión, el Pleno declaró inválidos de la Ley de Gasto Público de Tamaulipas, artículos que permitían a la Secretaría de Finanzas de ese Estado ampliar partidas de gasto con erogaciones adicionales a las autorizadas. Eso fue lo que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este jueves. Agradezco tu reporte, Mario, y por supuesto los detalles en el noticiario nocturno con mi compañero Óscar González. En otra información, la segunda sala de la Corte determinó que los poderes legislativos locales en su ejercicio de su libertad configurativa pueden determinar qué modelo implementarán para garantizar el derecho a la vivienda de sus trabajadores, lo cual puede realizarlo a través de un fondo estatal para la vivienda administrado por un ente local, por medio de la firma de convenios con las instituciones federales, o bien proporcionar directamente las viviendas para que sean pagadas por los trabajadores o a través de los medios que consideren convenientes. Precisó que la legislación de Sinaloa, a pesar de no contar con una disposición que defina un modelo que obligue al Ejecutivo local en su carácter de patrón a realizar aportaciones periódicas a los fondos de vivienda federal, ello no viola la Constitución, pues las relaciones de trabajo se rigen por las leyes que expida en el Congreso local, garantizando los derechos mínimos reconocidos en la Constitución General. La segunda sala también determinó que no trasgrede el principio de proporcionalidad tributaria la disposición que impide que las sociedades civiles inscritas en el régimen simplificado de confianza de personas morales puedan deducir los anticipos a remanentes que otorgan a sus socios, como sí lo hacen los contribuyentes del régimen general para personas morales. Explicó que las normas fiscales deben tratar igual a quienes se encuentran en una situación idéntica y en el caso no existe compatibilidad entre las obligaciones y beneficios de los diferentes regímenes. Agregó que la medida se justifica, pues su finalidad es promover la reactivación económica a través de un régimen de tributación que beneficia a las personas morales residentes en México, entre ellas las sociedades civiles, cuyos ingresos totales no excedan los 35 millones de pesos en el ejercicio fiscal. La ministra Ana Margarita Ríos Farhat se pronunció por entender al federalismo como una herramienta para resolver problemas públicos. En conferencia magistral dentro del Congreso Nacional Federalismo Judicial 2023 en la Escuela Judicial del Estado de México, la ministra Ríos Farhat destacó que la visión federal es fundamental también para generar equilibrios. Desdibujar el federalismo me parece que va más allá de buscar una homologación porque está generando lo que considero efectos perversos como este impedir a los estados que mantengan o la posibilidad de mantener al día su regulación procesal. Y le comento que ya está disponible la novena edición del boletín La Judicatura Hoy, que en esta ocasión destaca la conformación en su totalidad del Consejo de la Judicatura Federal con la designación de la consejera Celia Maya García. También encontrará una resolución de un juzgado de distrito que ordena al IMSS atender a una mujer adulta con síndrome de Down y conocerá sobre la integración de las comisiones del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, podrá escuchar la nueva entrega del podcast Reflexiones desde el Consejo, en la que el juez Juan Pablo Gómez Fierro explica cómo se han incorporado las nuevas tecnologías a la administración de justicia. En otra información, no se puede concebir una democracia sin la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, afirmó la ministra Yasmín Esquivel-Mosa al inaugurar el Encuentro Internacional para Juzgar con Perspectiva de Género organizado por el Tribunal Electoral, espacio en el que destacó que gracias a sentencias con perspectiva de género, hoy se cuenta con congresos paritarios y mayor número de mujeres en gubernaturas y presidencias municipales, pero persisten retos por enfrentar, como lo es la eliminación de patrones que marginan a las mujeres y la violencia en su contra. También nuestra labor de interpretación y aplicación de la ley, logrando transformar de patrones que reproducen esa desigualdad, esa discriminación, hasta erradicarlos, hasta erradicarlos completamente. Y mientras eso no exista, la labor de los juzgadores está aún inacabada. Los retos persisten. El mayor, abatir la violencia política de género. En casos donde se advierta que esta se ha ejercido, se impone juzgar con perspectiva de género para garantizar la protección más amplia a las víctimas. Por su parte, la consejera Celia Maya se pronunció por erradicar prácticas que menoscaban los derechos de las mujeres, pues dijo, no es a través de cuotas como se alcanzará la igualdad sustantiva. Nuestra tarea es impartir justicia con perspectiva de género. Aplicar los principios inmanentes del sistema jurídico en favor de las mujeres en situación de desventaja. Para desaplicar prácticas tradicionales formalistas que deforman la justicia para las mujeres. En otra información, la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, representa al Poder Judicial de la Federación en el 45 Congreso Anual y de la Asociación Nacional de Mujeres Juezas de Estados Unidos, que se lleva a cabo del 5 al 7 de octubre en la ciudad de Indianápolis. El evento reúne a juezas, magistradas, ministras y juristas de distintas partes del mundo que llevarán a cabo conferencias y mesas de debate en torno a la desigualdad y la violencia contra las mujeres, los retos de la inteligencia artificial en la justicia y la independencia judicial, entre otros temas. Previo a la reunión, la consejera López Benítez participó en la audiencia de imposición de sanción presidida por la jueza Tania Walton Pratt, la primera jueza principal afroamericana del Estado. Ahora vamos a una pausa, pero continuamos con más información. Al regresar, la Sala Regional Jalapa confirmó medidas de protección para cuatro regidoras del Ayuntamiento de Reforma, Chiapas, víctimas de violencia política en razón de género. Continuamos con las noticias. La Sala Regional Guadalajara ordenó al Tribunal Electoral de Chihuahua que otorgue una respuesta exhaustiva al PRI respecto a su inconformidad con la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas en materia de acciones afirmativas para la postulación de candidaturas en el proceso electoral en curso en aquel Estado, sin modificar la resolución que desestima la impugnación del partido respecto de que esta consulta interfiere con la autodeterminación del sistema normativo de pueblos indígenas e invade la competencia del Congreso Estatal. La Sala señaló que el Tribunal no estudió la totalidad de los argumentos. Por su naturaleza destacadamente vaga, genérica e imprecisa, los argumentos de agravio bajo análisis carecen de la entidad jurídica suficiente para revocar la determinación del Tribunal Responsable. Por su parte, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral validó las medidas de protección otorgadas a cuatro regidoras del Ayuntamiento de Reforma en Chiapas al acreditar que fueron víctimas de violencia política en razón de género por parte de la presidenta y el secretario municipal, a quienes se les ordenó abstenerse de cualquier conducta lesiva hacia ellas. Al confirmar la resolución del Tribunal Electoral de aquella entidad, desestimó los argumentos presentados por la Edil, quien aseguraba que dichas medidas la dejaban en estado de indefensión al impedirle impugnar este caso. Se aduce que este acuerdo, el dictado de estas medidas de protección, restringen el derecho o la posibilidad de la actora para presentar denuncias. Sin embargo, en mi consideración, la resolución o el acuerdo que hoy se controvierte es claro cuando expresa y se refiere a la obligación de no presentar denuncias falsas. El Pleno del Tribunal Supremo de Justicia de Chihuahua eligió a la magistrada Miriam Hernández Acosta como presidenta del Poder Judicial del Estado para el periodo 2023-2026. Al tomar protesta, se comprometió a consolidar los derechos de las mujeres. Juzgadores de primera instancia de Colima participaron en el curso-taller sobre la interseccionalidad para el acceso a la justicia familiar, que fomentó el conocimiento y la sensibilización hacia una justicia con perspectiva de género. Los cuatro juzgados laborales del Poder Judicial de Michoacán resolvieron 976 de los 1,641 asuntos que ingresaron desde que entraron en funciones hace un año. Uno de cada tres de los asuntos concluidos fue a través de procesos conciliatorios. Personal de la Escuela Judicial de Oaxaca visitó distintas escuelas públicas en el municipio de Ocotán, como parte de su campaña de difusión de la cultura jurídica para estudiantes de educación básica. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y es preocupante que rumbo a las elecciones federales de 2024, la ciudadanía no asista a las urnas para elegir una mejor opción de gobierno, sino para votar desde el revanchismo y la polarización, expresó el investigador Maximiliano Ruiz Sánchez en el blog Axis del Tribunal Electoral. Señaló que las y los ciudadanos se sienten abandonados por los partidos políticos tradicionales y encuentran en personajes populistas y reaccionarios una ruta política para la atención de sus demandas, sin importar que esto implique un deterioro en sus derechos políticos y un retroceso en materia democrática. Para salvaguardar la democracia, concluyó, se deben incentivar procesos de justicia social que favorezcan las exigencias de la sociedad y que faciliten la participación política más allá del voto. Y ante las persistentes violaciones a derechos humanos que afectan sobre todo a sectores vulnerables, es indispensable impulsar un mecanismo de reparación que tome en cuenta diversos factores, parte de un enfoque con perspectiva de género y de interseccionalidad. Lo anterior lo manifestó la relatora sobre derechos humanos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Yulisa Mantilla Falcón, al participar en los diálogos con el sistema interamericano. Explicó que la reparación a los derechos de las mujeres depende de varios factores, entre los que se encuentran su situación económica, origen y lugar de residencia, entre otros. Agregó que la Comisión ya cuenta con un observatorio cuya función es dar seguimiento a las acciones que emprenden los estados para reparar los derechos violados. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció que las descalificaciones por parte del presidente de la República a familiares, expertos, organismos internacionales y civiles con relación al caso Ayotzinapa pone en riesgo el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, que cumple nueve años. Además, se expresa su preocupación por la protección al Ejército desde el Poder Ejecutivo, lo que ha impedido que se revele la totalidad de los documentos que podrían arrojar luz sobre el paradero de los estudiantes. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19.30 horas nuestro avance informativo y a las 8 y media de la noche el noticiero nocturno. Agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima.